¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡No corran! ¡Van a salir en la tele! ¿Qué pasó? A ver platíquenos ¿Cómo se vive la emoción de la apertura de la presa? Pues muy bonita, es una tradición muy bonita que nos debemos de perder porque muchas tradiciones están perdiendo pero es muy bonito. ¿Usted viene con su familia cada año? Sí, aquí está mi familia, mira toda. ¿Qué come? Pues chuchulucos lo que encontramos aquí en los puestos ¿A poco crees que voy a cocinar? No, no me voy a sacar la tele te voy muy a gusto en el chisme ¿Cada año vienes? Cada año sí, algunas veces ¿A qué hora saliste de trabajar? A las 12 Bueno, a la una porque me dejaron salir más tarde ¿Y qué comes normalmente aquí en las fiestas de la presa? Pues casi no como por fuera pero pues una guacamayita está bien comentar, ¿son de aquí de Guanajuato? Sí ¿Cada año? Sí ¿Qué es la tradición? Pues ver que revienten la presa, bien bonito ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué comen aquí? Comemos las guacamayas, las enchiladas ¿Qué hace usted aquí? ¿Siempre viene cada año? Sí, venimos a disfrutar mi esposo y yo y con mis familiares nomás que se fueron más adelante ¿Y aquí comen y todo? Sí ¿Hacen su picnic? Sí ¿Qué le gusta de las fiestas de la presa? Es lo más hermoso porque somos de lo antiguo entonces nos gustan mucho las tradiciones entonces está muy bien ¿Usted se acuerda o conoció a alguien que se aventara de la atalaya un clavado? Sí ¿Sí? Era cada año que se aventaban era muy bonito porque competían, había competencia Con triatlones, ¿verdad? Sí ¿Usted venía con su familia? Sí, siempre hemos venido ¿Y niña? Sí 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 Platíquenos de lo que se acuerda No, pues, bueno, es lo mismo pero en aquel tiempo, este, como que la gente era más, acudía más este, no había tanto como ahora, hay más movimiento pues pero en aquel tiempo, yo traigo todavía, ahorita traigo mi lonche acá lo tenemos en el carro Ahorita que ya venga mi familia que está hasta allá, ya vamos a comer por ahí en un lugarcito donde ya tenemos chiles rellenos, frijolitos, sopa de arroz, que yo preparé ¡Qué rico! Desde las seis de la mañana, sí, ya O sea que se prepara con mucho tiempo para venir Sí, desde muy temprano, para compartir con mi familia ¿Cómo les va aquí en la presa, en la apertura de la presa? ¡Súper bien! Muy bonito, sí ¿Tienen todos los años? Casi ¿Sí? ¿Y qué preparan? ¿Preparan algo para comer? Bueno, a veces, a veces por aquí andamos guzgueando, hay mucho que guzguear ¿Y para qué cocinar, no? ¿Verdad? Sí ¿De qué hora se vienen? ¡Nos venimos poquito! Es pronto para disfrutar el previo, pero el día de hoy llegamos ya a recién iniciada la apertura ¿Por qué? Por la lluvia ¿Verdad? Estábamos en que sí, que no, se paró de llover y vámonos Yo sí me mojé, yo sí me mojé padre ¿Ah sí? Le bañó aunque hubiera tocado ayer, ya bueno Muchas gracias, eh ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Pues aquí vemos que la gente se divierte muchísimo, sobre todo con la música, oigan qué bonito de José Alfredo Jiménez, cantando aquí, en la presa, disfrutando de una rica comida de todos los puestos, estamos haciendo un sondeo acerca de cómo la gente se divierte el día de la apertura de la presa, y vemos pues que todos acampan, vienen, hacen su picnic Miren qué bonito, las reuniones familiares con la hermosa música de fondo, es emocionante y súper bonito este clima, que vea usted, se siente la brisa de las puertas, de las compuertas abiertas todavía, atrás de nosotros está la caída de agua, que vean qué hermoso que Dios nos bendijera con estas lluvias, que tanta falta nos hace el agua La Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Analy Franco La Sistema de Noticias de TV Guanajuato